Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar la navegación del sistema en Realme C67. Bueno, podemos ver que aquí tenemos los botones virtuales y por resto tenemos... Esto significa que tenemos activada la navegación con botones, pero si queremos cambiarla por los gestos, tenemos que abrir los ajustes, bajamos, tenemos que abrir la pestaña llamada sistema, pasamos a gestos y tras eso seleccionamos la primera opción de la lista que es modo navegación y bueno, tenemos que simplemente pulsar aquí y podemos ver que tras eso los teclados desaparecen. Y si queremos regresar al tipo de navegación que teníamos anteriormente, simplemente marcamos navegación con tres botones. Bueno, y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.